Pablo Márquez es periodista y director de Radio Sonar y Oasis y tuvo la oportunidad de adentrarse en la vida y obra de Gatica al escribir este libro, este libro biográfico El Rey Lucho cantaba boleros y está con nosotros aquí en los estudios de Tele13. Bienvenido Pablo. Buenas noches Pablo. Son pocos las biografías que hay de él, contigo en la distancia creo que hay otro más. Sí, ese es el primero y luego viene el mío y entiendo que está trabajando en un tercer libro ya un libro que es mucho más orientado también a la visión de la familia porque este es un libro donde no tuvo la visión de la familia, no tuvo la aceptación de Lucho Gatica en su momento es una biografía no autorizada. ¿Por qué se opuso tanto Lucho Gatica a que escribiera sobre su vida? Muchas veces que me van por teléfono para intentar convencerlo del libro la última vez me dijo, ¿sabes qué? La historia es mía y yo la cuento. Y dije, bueno Lucho, usted, usted manda. Usted, usted el Rey del Bolero. ¿Por qué dices tú y te lo he escuchado en varias ocasiones que Lucho Gatica rompió la estructura del Bolero? Mira, lo que pasa es que hay una cosa bien técnica pero que también tiene harto de piel. Lucho Gatica, había mucho cantante de Bolero antes de Lucho Gatica. De hecho, él entra en los 50, ya de los 40, que el Bolero es muy fuerte. En España se inventa en los 30. Pero la gran gracia de Lucho Gatica es que logra hacer lo que se llama el cantar diciendo. ¿Qué significa eso? Lucho Gatica no cantaba Bolero, te lo hablaba, te lo comunicaba, te susurraba al oído. Y una técnica vocal que se llama rubato, que en el fondo es adelantarse, robar compases, adelantarse y volver a recuperar ese tiempo. Y eso hacía que pareciese que estuviera conversando con ustedes, que te estuviera cantando al oído, que te estuviera susurrando por el lado. Y eso le imprime sensualidad y lo hace distinto. Lo hace distinto con Boleros que, como tú decías, que habían sido interpretados muchas veces. Escuchemos un clásico, por ejemplo. Muy intensa y eso también, la gracia de un intérprete es escoger bien la canción. Siempre la discusión está, ¿de quién es el éxito? ¿Del que compone o del que la canta? Es una vieja discusión. Pero en el caso de Gatica es un intérprete extraordinario porque sabía elegir qué canción le cae muy bien a su voz. Un intérprete que se convirtió, y uno puede decir, cierto, que es de los artistas nacionales más importantes de todos los tiempos que tenemos. Uno de los artistas chilenos que se hizo conocido no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo entero. O sea, llegó hasta Asia. O sea, con este cantar arrastrado, susurrando, llegó incluso a mercados que son tan diferentes al nuestro. Fíjate que hay una explicación técnica también que él era muy cercano a Olga Aguillo. Fue como su madrina en su momento. Y Olga Aguillo empezó a cantar sin micrófono. Y esa gesticulación que empezaron a hacer con micrófono, porque ya no tenían que gritar tanto, el pronunciar muy modulado y hacer muchos gestos, también fue un antecedente para ese tipo de cantar de Lucho Gatica, que también es muy modulado, es muy histriónico. Y eso también lo hace distinto, ¿no? Lo hace a un tipo mucho más cercano. Bésame mucho aquí con la voz inconfundible de Lucho Gatica. Y te invito a ver y a nuestros amigos televidentes también el siguiente video y a escucharlo un segundo para contar la historia. A ver qué corra el video. Bésame, bésame mucho. Pablo. Una historia en inglés. Los Beatles. Mira, la historia de esta canción, no hay una certeza de qué pasó acá, pero el papá de Paul McCartney era muy fanático del bolero. Había una cantante de los 40 que se llamaba Consuelo Fernández, que era cubana, si mal no recuerdo. Y con esa impronta creció Paul McCartney. Grabaron en los 62 una sesión en el estudio en Inglaterra, que no les quedó muy bien a los Beatles, tuvieron que grabar de nuevo. Y entre tanto grabaron Bésame Mucho con un corito ahí al final con un cha-cha-cha. Entonces la discusión es, habrá sido una influencia directamente del bolero, no de Gatica, sino que del bolero como general. O también habrá tenido una mezcla media tropical, pero claramente es Bésame Mucho con un final distinto. Y eso hace que nos una con los Beatles una historia que está Gatica entre medio. ¿Cuánto hay de mito en ese sentido? ¿Cuánto de realidad, de la admiración que los Beatles tenían por el propio Lucho Gatica? Incluso Elvis, ¿cierto? Que aparece ahí una fotografía de Lucho Gatica con Elvis, que no era una selfie de un fan, digamos, que se le cruzó a Elvis para sacar la foto. Sino que eran dos personas que aparecen conversando como si se conocieran. Se encontraron en una filmación de la película Elvis, se saludaron, se sacaron una foto. Y claro, esa foto quedó como una costal, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, si bien Gatica no fue amigo de Elvis, amigo de Trabajar Juntos, por ejemplo, sí lo fue con Nat King Cole, donde le tradujo canciones al castellano y viceversa, de Frank Sinatra. Grabaron, cantaron muchas veces en el mismo lugar, en Nueva York, en Miami, el mismo lo recuerdan a uno de sus memorias. Y con, bueno, con muchos artistas más, pero de ese tipo, de esa gloria, de esa fama, claramente Elvis estaba ahí en los pasillos de esta filmación y se querían conocer. Eran dos fenómenos muy masivos, Elvis por un lado, que era el rock, y el bolero, que era romántico y también muy masivo. Veamos otro video más contemporáneo, con otro que ha inmortalizado los boleros en tiempos más modernos, que es Luis Miguel, aquí aparecen cantando los dos. Cuéntanos la verdad, porque hay algunas declaraciones, cuando le preguntaban a Lucho Gatica sobre Luis Miguel, decía que sí, que no habría sido tan famoso si no hubiese cantado boleros, Luis Miguel, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que hay siempre una cosa media de celo artístico, evidentemente cuando aparece Luis Miguel con bolero, como que la historia se borra, ¿no? Y queda Luis Miguel como el único gran intérprete del bolero en el mundo. Y claramente Gatica fue muy, muy anterior, con una fama quizás tan grande como Luis Miguel, pero muchísimo más extendida en el tiempo. Y quizás es porque hubo poco reconocimiento. Lucho Gatica siempre pedía reconocimiento, decía que no se le daban los merecidos créditos. Y quizás fue el pasado en este caso, además en la distancia que siempre tuvo con Luis Miguel, nunca pudieron hablar mucho, no se encontraron tanto como a él le hubiera gustado. No había una relación muy estrecha por el cerco que rodearon Miguel por aquellos años. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, Ramón. Tiene que ver tal vez por no sentirse reconocido o haber sido el pionero en el éxito mundial del bolero que trascendió México y llegó, como tú dices, hasta Asia y a otros continentes. Pablo, solo para terminar, ¿cuán justo ha sido el reconocimiento por parte de Chile de la talla de Lucho Gatica? Yo creo que poco. Poco, y estamos viendo imágenes de lo que pasó en el Festival de Viña, donde el público no estaba muy contento. En el 92 luego hubo otro show. Pero yo creo que la gente no conoce muy bien la talla y la importancia y el legado que tiene Lucho Gatica y la influencia para muchos otros artistas. No solamente Luis Miguel, sino que muchas generaciones que vinieron después. Yo creo que se conoce poco y se escucha muy poco también a Lucho Gatica. Es hora probablemente, ahora que ha muerto, de volver a visitarlo, de volver a escucharlo y tal vez de hacerle ese reconocimiento que nunca se le ha hecho de manera suficiente aquí. El mejor tributo es escucharlo, por cierto. El mejor tributo, exactamente. Muchas gracias, Pablo. En Vía del Mar, orden al mérito, Gabriel Amistral, tal vez una de las distinciones que tuvo. Una estatua en Rancagua. Exactamente. Sí, eso es todo lo que hay. Poco para una figura como esta. Gracias, Pablo. Chao, que también. Muy buena noche, Pablo. Gracias.